Estados Unidos entregará seis helicópteros Apache a Irak como primer envío de un acuerdo aprobado por el Congreso de 24 helicópteros por un total de 4.800 millones de dólares. La exagente de la CIA Susan Lin-Nawed explica lo que hay detrás de ese acuerdo. En principio, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores Estados Unidos, Robert Menendez, bloqueó el acuerdo, pero luego retiró sus objeciones. Mientras tanto la violencia en Irak continúa, mientras su gobierno intenta conseguir más armas estadounidenses y apoyo de inteligencia. Yo me opongo a la política de Washington en Irak. De hecho, cubrí el tema de Irak en la ONU antes de la guerra durante ocho años y me opuse profundamente a la guerra en Irak, señala la exagente de la CIA, periodista y escritora, en declaraciones a la voz de Rusia. Según la exagente, se sintió muy consternada al corroborar que todos sus pronósticos sobre esa guerra resultaron ser ciertos. Con respecto a la venta de los helicópteros Apache específicamente, esto es un error muy importante. Tenemos que ser claros. La comunidad internacional tiene que ser clara, el gobierno de Maliki está argumentando que necesita los helicópteros Apache para combatir el terrorismo. Y, por supuesto, el terrorismo es una palabra clave en Washington, y al invocar el antiterrorismo puedes obtener lo que quieras, asegura. Pero el verdadero propósito de la búsqueda de los helicópteros Apache, según la exagente, se esconde en una carrera armamentista del gobierno de Maliki para adquirir tanto como les sea posible para garantizar la preservación del régimen. Es un país desestabilizado y muy frágil, el gobierno es muy mediocre, y no ha proporcionado los servicios básicos, las necesidades mínimas de la gente. No son capaces de proporcionarles agua potable, electricidad, suministros médicos, punto. Por lo que en muchos casos, incluso ahora el pueblo iraquí cree que la vida era mejor en el régimen de Saddam Hussein. Lindauer se refirió a la astronómica cifra de 4.800 millones de dólares por 24 helicópteros, es decir, alrededor de 200 millones de dólares por helicóptero, cuando su precio real de mercado es de alrededor de 20-30 millones de dólares. Según la exagente, se sintió muy consternada al corroborar que todos sus pronósticos sobre esa guerra resultaron ser ciertos. Con respecto a la venta de los helicópteros Apache específicamente, esto es un error muy importante. Tenemos que ser claros. La comunidad internacional tiene que ser clara, el gobierno de Maliki está argumentando que necesita los helicópteros Apache para combatir el terrorismo. Y, por supuesto, el terrorismo es una palabra clave en Washington, y al invocar el antiterrorismo puedes obtener lo que quieras, asegura. Pero el verdadero propósito de la búsqueda de los helicópteros Apache, según la exagente, se esconde en una carrera armamentista del gobierno de Maliki para adquirir tanto como les sea posible para garantizar la preservación del régimen. Es un país desestabilizado y muy frágil, el gobierno es muy mediocre, y no ha proporcionado los servicios básicos, las necesidades mínimas de la gente. No son capaces de proporcionarles agua potable, electricidad, suministros médicos, punto. Por lo que en muchos casos, incluso ahora el pueblo iraquí cree que la vida era mejor en el régimen de Saddam Hussein. Linawer se refirió a la astronómica cifra de 4.800 millones de dólares por 24 helicópteros, es decir, alrededor de 200 millones de dólares por helicóptero, cuando su precio real de mercado es de alrededor de 20-30 millones de dólares.